450 actividades finalmente que se están llevando a cabo con más de 700 artistas de aproximadamente para el país es una reunión es un espacio abierto a nuestros artistas locales que son la columna variable y con una gran cantidad de artistas limitados de talla nacional y nacional tenemos entre otras cosas grandes espectáculos se destaca la primera compañía que en México de un espectáculo denominado Cielo Nube que está relacionado con estos espectáculos importantes que hemos visto en grandes ciudades inclusive en otros países es esta primera compañía que lo hace aquí en México y estrenará este espectáculo Cielo Nube en Costa Rica y en las Armas de la misma manera estará con nosotros el panel de la ciudad de México representando Camisa y Libre que es un encuentro maravilloso para todos nuestros niños de la ciudad la Orquesta Nacional de Jazz el espectáculo de tango estará también con nosotros por primera vez en Costa Rica y en la Down de la ciudad de México de Hernando Zúñiga en quien creo que nombrar por 150 espectáculos sería muy largo trato de resaltar algunos y una parte muy importante de festivales es lo que hemos denominado la Maginita que es todo lo que tiene que ver con el festival pero que es itinerante y que este año recorrerá 214 escuelas desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario con cuentacuentos, grupos de danza, grupos de música, conferencias y es el 9 de octubre en 19 espacios públicos en la ciudad de Costa Rica con el servicio civil el año pasado de 120 mil personas en las 17 de septiembre del año pasado y consideramos de manera conservadora que pudiéramos tener 150 mil personas quizá más este año